A comienzos de 2019 en la ciudad de Reconquista, un grupo de jóvenes acompañados por la abuela de uno de ellos comenzó a reunirse en el Salón de Usos Múltiples del Barrio América, que se encontraba abandonado y era utilizado como lugar de consumo. Se motivaron a partir de la experiencia de uno de los jóvenes que había participado del Centro Barrial San Oscar Romero por una segunda oportunidad, del barrio Luján de la misma ciudad. Comenzaron a reunirse al charlar y contar sus experiencias y poco a poco fueron soñando juntos con un lugar de pertenencia donde ir buscando soluciones para sus diferentes problemáticas. Nació así el primer taller de panadería de la comunidad San Oscar Romero, donde fueron aprendiendo el oficio y con el acompañamiento de la abuela llevan adelante el microemprendimiento en su barrio. Fueron acondicionando ellos mismos el Salón de Usos Múltiples del Barrio. Los días sábados brindan la merienda a niños del barrio y se ofrece durante la semana talleres de contención y escucha guiados por personas que han atravesado la problemática de las adicciones. Hoy día se acompaña el espacio desde la comunidad San Oscar Romero. Para ayudar a los demás a levantarse y caminar, ya no te quedes solo. Para que escuche el corazón que Jesucristo nos salvó. Y nos resucitó, ya no voy mirando al suelo, al cielo quiero mirar. Una familia que es comunidad, una iglesia que es calor de hogar, hospital de campaña que te sale a gustar y te quiere curar. Una familia que es comunidad, una familia que es comunidad, una iglesia que es calor de hogar, hospital de campaña que te sale a gustar. Y te quiere curar. Y te quiere curar. Y te quiere curar.